del pueblo. Entonces, analizamos y decidimos de acuerdo a lo que más conviene al pueblo. Ahora estamos analizando, no lo hemos descartado, lo del horario del verano para los que se levantaron hoy, ayer y hoy de noche, porque estamos haciendo un análisis, si hay ahorros de energía y estamos también viendo si hay daños a la salud. Y nada de que la Bolsa de Nueva York, sí, hay que tomar en cuenta, como dicen los tecnócratas, esas variables, pero hay que tomar en cuenta otras. La salud, todo. Y decidir qué nos conviene más. Entonces, en el caso de la inflación, eso es lo que estamos analizando, qué es lo que vamos a llevar a cabo y prepararnos, que no nos agarre sin un plan.